Le están cobrando a Sandra o a Becky ¡Oh wow! ¡Eso es mucho! 30 dólares por un shot que no se tomó y pues si lo hubiéramos tomado pues no leas estamos en Cabo estamos en la playa, no leas está bien pero si no nos lo tomamos porque te van a cobrar ¿Entiendes? Comimos a gusto, la comida está buena como no hay que agradecer que la comida está buena pero pues el shot si nos están cobrando 30 dólares por un un shot de patrón que no nos lo tomamos y pues no pienso que no creo que sea justo de que nos cobren 30 dólares por un shot cobrenselos a ellos ellos no dicen nada, que ellos tienen dinero nosotros somos del barrio, ya saben que nosotros somos bien transparentes y pues decimos lo que es ¿verdad? vamos a seguirle, esto no nos va a arruinar el día y vamos a seguirle, vámonos chavos vámonos ¿Estás grabando? Estamos afuera de aquí del hotel, estamos esperando al Bendigo Uber, nos han cancelado como 3 o 4 Ubers y nada más queremos ir aquí a 5 minutos a al Oxxo, porque queremos agarrar unas cervezas y unos jugos o algo porque vamos a ir a la playa Palmillas nos la recomendaron aquí unos lugareños y pues yo pienso que va a estar chido pregunté que cuál era la más chida, dijeron playa Palmillas aquí cerquitas, no vayanse caminando pero pues estamos esperando el Uber, yo pienso que llegaríamos más pronto caminando que con el Uber Estuvimos aquí con un compañero Marco y nos hizo el favor de traernos y creo que nos va a hacer el favor de regresarnos nos dio chance de bajarnos a agarrar algo aquí al Oxxo porque pues aquí en la playa no tiene nada no hay nada de vendimio así vamos a ir a la playa Chileno Chileno Bay parece que se llama no, 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 porque vamos a mirar la playa no, no, no vamos a mirarla no, nada más la vamos a ver a ver si está mejor esta o la de vamos a mirar a ver como si les gusta si no, pues ahí nos van a esperar para para irnos a Chileno ¿La para la playa? 200 nomás eso no es malo si hubiéramos jugado mucho más si hubiéramos un taxi y luego para dos personas estamos caminando para la playa palmillas el otro es muy similar pero, pero, ¿tendrán? sí, sí, sí tiene walkways el agua va a ser la misma así, así pero la vista es mucho más más allá allá tienen allá tienen rindas vamos a ir a la playa Chileno ¿puede abrir la cajuela? por favor claro está muy bonita está bonita pero pero vamos a ir a la playa Chileno no tiene pescado limpiense los zapatos chavos y yo ya se los andaba yendo jajajajajaja con la chelas que ajuela gracias gracias, ¡nos vemos! Se los andaba yendo con las chelas Omar Las mochilas también Las mochilas, el dinero y todo Agarramos allí en contacto con el Marco El del Uber, para que lleve a Omar a Balandra Le quiere Quiere ir a Balandra y pues vamos a Le conseguimos allí con él, muy amable el muchacho Cuando vengan aquí a cabo Se llama Marco Marco es un Uber, si quieren alguien Si quieren la información de él, aquí le podemos poner el número Aquí abajo, para que se comunique con Marco A todo dar Nos paró a Loxo, agarraron unas Unas cervezas y pues Va a llevar también a Omar a Balandra Así que vamos a Estamos en playa chileno Vamos a gozar de la playa chileno Ahí viene alguien Veniendo sombrillas ¿Sombrillas? ¿Sombrillas? ¿No quiere ir a una o qué? Acabamos de retar una sombrilla ahí con el jefe 250 pesos, pero pienso que el aire Nos lo va a aventar para arriba Vamos a estancarla aquí Para disfrutar de la playa Bienvenidos a la playa chileno ¡Vámonos! Vengan a visitar México cuando tengan la oportunidad de visitar la playa chileno Está aquí en Los Cabos Sabemos que es un lugar muy turístico para las personas americanas Pero nosotros tenemos que disfrutar de esto ¿Verdad, Sandra? Nosotros tenemos que gozar todo esto que tenemos aquí en México Y estas playas es una de las más bonitas aquí de Cabo Nos la recomendaron los locales Ya saben que nos gusta platicar con los locales Más que nada Ellos son los que saben dónde están los lugares Más bonitos de todos lados Y pues cuando tengan la oportunidad Pues platiquen con los locales Ellos les dirán más información acerca de dónde ir, dónde comer Y dónde divertirse Por ahí le conseguimos ahumar un tour con un local Que va a estar bien chido ¿Va a andar? Va a andar Vamos a seguir turisteando aquí en pues playa chileno Disfruten, disfruten de esto, disfruten de todo México Esta noche no me guardo las palabras Seguir siempre con te queda para volar Y que tengo que convirtarte a ti Esta zona me fueron a los cabos, papá Dígame adelante ¿Qué es lo que vende, jefe? Estas son las donas Las mejores donas de los cabos estilo mazalán ¿Y qué trae ahí? Arroz con leche, vainilla, chocolate y azúcar Ay nomás, dígame nomás ahí Arroz con leche, ya la acabo ahí ya Órale, ¿está bueno o qué? ¿Qué es lo que me quita todos los días o qué? Simón Sí, para que le venda machín Simón Invita a los que se vengan aquí a la playa Dile, vénganse a comprar una pichidonita Invita a la palomilla para acá ¿Ah? Únimo Dale Ahí luego le traemos un servicio a aquellos Arale Dale, que esté bien, que venda mucho, eh Nos vemos, igualmente ¿Qué? ¿Qué es lo que te da? No se ve Ve que estaba haciendo una... ¿Qué es lo que es? Una tortuga Una tortuga Save the turtles Sí Hay dos turtles aquí No te pongas tu jefe Lo sé Take your jefe No, vamos a crear Recojan su basura Ahí está toda la basura Nos la vamos a llevar ahorita Cuando se vayan y vengan a esas playas bonitas México, donde, el lugar que quieran Pues recojan su basura, no, más que nada Para mantener las playas limpias Para que nos sigan dejando pasar aquí Aunque pues No sé, las autoridades no hagan nada Nosotros vamos a hacer Nuestro cachito de arena Porque no veo botes de basura aquí Está bien para que las Para que las palomas o los pájaros No la tumben y no la avienten al mar Al agua Nosotros ahorita nos vamos a llevar nuestras botellitas Porque Becky nos dio algo muy bonito de Save the turtles Un día vamos a ir a La playa de Oaxaca Cipolitle, parece que por allí No sé, y hacen este evento De las tortugas, de salvar las tortugas Se inspiraron las tortugas No sé, algo le llamó la atención de estar aquí Y ver toda esta playa que está bien Bien bonita Ellos son más chicanos que mexicanos ¿Cómo? Y pues cuando vienen Cuando vienen para acá Este, pues Se les hace bien bonito todo esto La verdad Y pues ellos saben también Que tienen que cuidar Que cuidar de esto Porque pues Tienen las ganas de De volver a regresar Y encontrarlo Así de bonito como está ahorita Así que pues Échale ganas entre todos Para que Para que esté así Miren Prende la mano Ey, ey, ey Suelo, suelo Ey, ey Ey, ey Dile a Puerto Rico